Somos el interrogante del sueño posible Los que ponemos el alma por verte sonreír Somos la lucha constante del que no se rinde Somos el faro más alto que alumbra a Madrid Somos el barrio que escribe un pedazo de historia Mientras ocupa la plaza por su dignidad Somos el hijo que nunca perdió la memoria Somos la voz imborrable del no pasará Aunque el odio de nudo nos pueda perecer saber Que estamos juntos y juntos sin dudar podemos vencer Aunque el odio de nudo nos pueda perecer saber Que estamos juntos y juntos sin dudar podemos vencer Somos la voz que te nombra desde el rompeolas De quien te sueña dormido en el autobús Somos la mujer que lucha que nunca abandona La que primero despierta y enciende la luz Somos la luz de la luz de la noche Somos a la luz del sur de la noche Somos las manos putidas manchadas de tierra Somos la aldea perdida y campo vaciado El que planea el verano un camino a la escuela Somos la gran muchedumbre que no te ha olvidado Aunque la vida de todos los pueblos mereces saber Que estamos juntos y juntos y en dudas podemos vencer Aunque la vida de todos los pueblos mereces saber Que estamos juntos y juntos y en dudas podemos vencer Mañana será tu alma de la libertad Somos la herida que sangra de los hospitales Somos el recién llegado y la mano que cuida Somos palabra que alumbra tu risa en los bares Somos el nuevo futuro naciendo a la vida Somos el nuevo futuro naciendo a la vida Somos el nuevo futuro naciendo a la vida